Señor Jesús, en este momento de oscuridad, de prueba, en que vemos a la derecha y a la izquierda tantas personas que caen muertas, que son contagiadas por la pandemia. En estos momentos de incertidumbre, de miedo, de temor, más que nunca, Señor, repetimos el Salmo que Tú nos regalaste, el Salmo 23, la revelación de Tuya, quién eres Tú y a quién debemos seguir nosotros. Señor, Tú eres mi pastor, que así te vea, Señor, que yo no te tenga miedo. El pastor nunca le pega a la oveja, nunca me has pegado, Señor. Me has sometido a situaciones difíciles para mi bien, para purificarme, para salvarme, para arrancarme de las garras del lobo, el diablo. Señor, Tú me has ido a buscar como buen pastor, me has arrancado tantas veces. Yo he sido oveja perdida, pero Tú me has ido a buscar. Y cuando me has encontrado, me has puesto en tus hombros, no me has regañado, te has reído, te has puesto a llorar. Señor, Tú eres ese buen pastor, Señor, muchas gracias por las veces que me fuiste a rescatar cuando yo era oveja perdida. Señor, Tu bondad y Tu misericordia, me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor, habitaré por años sin término. Señor, Tu bondad y Tu misericordia. Has tenido misericordia, a mi oveja perdida tantas veces, me viste con corazón. No me echaste en cara mis pecados, sino que me fuiste a rescatar. Y me has dicho, aunque los pecados de ustedes sean rojos como la grana, ustedes quedarán más blancos que la nieve. También me has dicho por medio del profeta Isaías, no me acordaré más de sus pecados. Gracias, Señor. Tú nunca más te acuerdas de que fui oveja perdida. Para mí, Tú eres el buen pastor. Y yo soy para Ti esa oveja que tanto quieres. No me andas echando en cara el pasado, sino me quieres bien en el presente. Me quieres con gozo, con alegría, con paz. Me quieres que me sienta blanco como la nieve. Que no estés recordando los pecados del pasado, porque Tú ya prometiste que nunca más te acordarás de esos pecados. Te doy gracias, Señor. Eres mi pastor. En Tu casa tienes preparada para mí una morada. Y luchas como pastor para que no me pierda, para que no pierdas la morada. Me has ungido la cabeza, cúculpe, fume. Gracias, Señor, por ese Espíritu Santo que continuamente me dice que soy templo del Espíritu Santo. Que Tú vas dentro de mí y que en ningún momento me abandones. Gracias, Señor, porque soy oveja de Tu rebaño. Te sigo y en la casa del Señor habitaré por años sin términos. Amén, amén, amén.